Música Con tu mundo, digo así, llegaste un día, la mía Sobre ruedas juega, la inocencia lleva frente a mí Quiero un renacer, el alma en la moción, la solución Dar a luz en una bella sintonía, la unión Dar a luz en una bella sintonía, la unión Música Saare Demi saare Salta, amén De mi salta, amén No dejes de soñar El cielo se hace acá No, 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 no Dejes de luchar El cielo se hace acá No, 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 no Dejes de luchar El cielo se hace acá La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días